La comunidad valenciana ya ha empezado este lunes a administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Unas 25.000 personas residentes en residencias de mayores y de diversidad funcional, así como los trabajadores de estos centros, han sido los primeros en recibir esta nueva dosis. Los residents somos el factor de riesgo porque son gente muy mayor, entonces primero que res son las residencias y después ya los mayores de 60 y el personal sanitario. En las residencias durante esta pandemia hemos estado muy afectadas, ha sido muy duro porque al final lo de contener el brote en sí es complicado por el tema de que son personas con muchas enfermedades y muchas patologías que no entienden el por qué de estar aislados o el por qué de no poder ver la familia. Se trata de vacunas denominadas bivalentes. Esto quiere decir que generan protección frente a las subvariantes de la cepa actual, Omicron, así como frente a otras que circularon con anterioridad. Desde la residencia La Ribera nos explican cómo ha sido esta jornada. Ha vingut al centro de salud a portar-nos las vacunas, nosotros las hemos bajado así a un puesto B para poder vacunar y ahora vamos a vacunar primero que res al personal sanitario, que somos los trabajadores. Entonces ya cuando acabemos los trabajadores pues ya pujaremos a la enfermería y vacunaremos a los residents en diferentes salas donde están ubicados. Creemos que es más fácil también para los residents, ya que hay gente con Alzheimer que si se desubica pues se fiquen muy nerviosos y para que estiguen más tranquilos también. Yo creo que hoy los que actualmente están en las residencias vacunaremos porque no son muchos. Conforme vayan ingresando, evidentemente, pues aniran portando dosis y anirem porque hoy, por ejemplo, también tenemos tres ingresos, entonces no sé si ya hoy se consideraran dins del programa de vacunación o ya en el futuro aniran pues semana a semana o no sé cómo gestionarán la verdad. Esta dosis de refuerzo tiene un requisito muy claro. No haber estado vacunado en los últimos tres meses ni haber pasado el COVID durante ese mismo periodo de tiempo. Y respecto a los efectos secundarios de la inyección... Evidentemente no se sabe porque es una vacuna nueva, entonces, pero de normal son los que ya han pasado, voy a decir, dolor de cabeza, malestar general y febrícula y la calentura, claro. Pero la jornada también fue especial para un grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Católica de Valencia que vivieron de primera mano la experiencia de vacunar al personal del centro. La verdad que muy orgullosa, me siento un partícipe de esta cuarta dosis, que somos nuevos pioneros aquí ahora mismo y nada, y también la responsabilidad que tenemos pues de estar pues eso protegiendo a los ciudadanos para que la cosa pues vaya mejor. Considero que por la inmunidad en general para todo el mundo es importante que tanto los estudiantes como los trabajadores y los ancianos de aquí de la residencia nos vacunemos y nos concienciemos de que si todos nos vacunamos pues es mejor para todos. Los residentes, por su parte, han vivido la vacunación con total serenidad y con la ilusión de recibir una protección cuyo objetivo es salvar su vida. Ni daño, ni impresión, ni dolor, ni nada, sencillamente la esperanza de que con esto se acabe, eso será lo fantástico para mí y para todos.